Un marido muy celoso No sea tan celosón Estaba yo disfrutando De un tremendo vacilón Estaba yo en la cumbiamba Y estaba bailando el son Pero aquí están los billetes A comprar el televisor El marido contestó Que entonces tiene razón Pues sigue con la cumbiamba Sigue bailando tu son Entonces Sigue vacilando A ver si trae un radio O una neverita Sigue tu vacilón Sigue gozando chiquita A ver si trae un camión Sigue tu son Sigue maroteando chiquita Sigue tu son Goza, 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 goza Sigue tu son Pero traeme algo bueno Sigue tu son Sigue, sigue chiquita Pégale rey de punta Sigue maroteando eh Pero traeme muchas cosas buenas Como si no lo sale a marotear más Ni va a gozar tampoco Entonces Sigue vacilando Sigue vacilando Sigue vacilando A ver si trae un radio Sigue gozando O una neverita Sigue gozando O un camión Sigue gozando Sigue gozando A ver si trae un radio Sigue gozando Goza, 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 goza Sigue buscando Sigue maroteando Sigue maroteando Sigue gozando Sigue gozando chiquita Sigue buscando Sigue gozando